Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal y ya nos encontramos en un juego que recibe el nombre de Red Zero Infinity El cual tiene muy, pero que muy buena pinta, nomás con esta pequeña animación que me están mostrando a la hora de entrar al juego A mi me parece sensacional, por lo tanto, eso, vamos a probarlo, vamos a echarle un vistazo Por lo que me han explicado, esta sería la versión japonesa que salió hace poco, sin embargo, ya existían como otras versiones chinas o coreanas Una cosa así por el estilo, igualmente si ven que la cago en algo, por favor corregirme Entonces, eso, vamos a probarlo, a ver que tal está, recordar que cada vez que comienzo un juego por primera vez Absolutamente todas las recompensas me las pienso gastar, o sea, no tengo ni idea si ya anunciaron próximos personajes O algo que van a ir llegando en un futuro, pero yo por el momento me lo voy a gastar absolutamente todo, ¿vale? No he visto nada del juego, obviamente, entonces, no sé que tengo que hacer Ah, vale, que tengo que moverlo yo, ¿no? Por lo que entiendo Claro, tendría botón de ataque básico, el de super habilidad y el de esquivar, ¿no? Bueno, bueno, esto va, esto va a estar jodido porque yo tengo que jugarlo encima de la base Y no tengo ni idea de cómo va la cosa, ¿no? Ah, no, es como por turnos, a ver, a ver, me estoy adelantando, ¿no? Porque, claro, usualmente cuando me muestran las habilidades en la parte inferior de la derecha Como el juego este de Naruto Cross Bruto, si no estoy mal creo que es Yo pienso que voy a tener que moverme, ¿vale? Pero por el momento es simplemente seleccionar habilidades ¿Vale? No está nada mal en tema de animaciones No estoy seguro, entonces, si el botoncito más grande será algo así como el tema de Ultimate Ahí ya me pillas Tema escenario, me gusta Tampoco es que sea espectacular Pero realmente la ambientación del juego como tal del escenario me gusta Este es el básico, ¿no? O sea, vamos, no creo que este sea el mejor Perfecto, perfecto Por cierto, también Si de pronto ven que se escucha muy bajito, muy alto Ya para hacer caso, una próxima Lo intento, lo intento arreglar Si iba de cartas, vale, vale Me temía de que solo fueran tema personajes como tal Al estilo Nanatsu y que no tuviera fondos ni nada por el estilo Pero viendo esto en teoría, este es un personaje, ¿no? Tiene fonditos y eso me agrada mucho, así que no está nada mal Nivel número 2 Ah, bueno, también decir como siempre Ya que es tan japonés puedo llegar a entender ciertas cosas Pero no todas, por lo tanto Si la cago muchísimo a la hora de gastar las recompensas O de moverme muy lento dentro de los menús o lo que sea Me van a disculpar, ¿vale? Lo siento mucho Pero bueno, no sé cómo se llama la chiquitilla que me han dado Entonces ahí ya me pillas Pero bueno, vamos a equipar al otro personaje Y me imagino que esto es creación de equipo sin más, ¿no? No estoy seguro si también habrá sistema como de Memorias, esencias de crafteo Asistencias, ayudas, no tengo ni idea Entonces ya vamos a ir viendo Vale, ahora llevo dos personajes Y no tengo que moverme, ¿no? Ah, bueno, entonces Tiene un gameplay, me encanta ¡Ostras! Arriba a la izquierda tiene O por dos o por tres, algo así No tengo ni idea hasta dónde va a llegar Y automático Por el momento Tiene muy buena pinta Tiene muy pero que muy buena pinta Vamos a utilizar esta y esta Ah, no, no entiendo qué he hecho Si utilizo una de estas Ah, vale, y luego la otra Y pueden golpear como en combo, ¿no? O sea, que de pronto De pronto esto me lo estoy imaginando Porque no tengo ni idea Si me llevo un equipo que congenie bien Pueden llegar a hacer más combos O enlaces o algo O no tiene nada que ver Claro, es que no tengo ni idea A ver, se lo ha cargado señorita Y yo quería probar Las habilidades de este señor Pero claro, no me has dado tiempo Así que un poquito de eso Por mi parte Pero bueno, no hay nada que hacer ahí Vamos a continuar Creo que me dan como pergaminos Piedritas Y cosas por ese estilo Por el momento Tengo 50 diamantes Bueno, 50 piedritas Arriba a la derecha Por lo tanto Espero que las multis No sean muy caras, ¿vale? Me gustaría que las multis Yo que sé, fueran de 5 piedras O una cosa así Para tirar muchas Vale, esto es tema de historia Oh, bueno, madre del amor hermoso ¿Cómo se ve, Emilia? Toda apapuchable Podríamos decir Eh, no me quiero mover De esta pantalla Se ve muy bonita, joder Y el fondo me encanta El fondo en la pantalla Inicio y teniendo en cuenta Que los iconos Son chiquiticos O sea, tampoco ocupan Mucho campo Eh, bueno, bueno, bueno Tremendo, tremendo, tremendo Tema gacha Ostras ¿Me van a regalar algo o no? O sea, me refiero a algo bueno ¿No? Una multis aquí Que me pueda dar cualquier cosa, ¿no? Vale, es como una single ¿No esto? A ver, a ver, a ver Por lo que va Hay muchas ilustraciones Me da miedo que también Tenga temas memorias Y cosas por ese estilo Pero a ver No estaría mal Porque suelen ser bacanas Pero ya os digo Me gustaría Que me dé imperfecto Que me dieran personajes A ver, me imagino yo Que esto está garantizado No, no quiero creer Que tengo tanta suerte Me imagino yo Que esto está garantizado Que se ve preciosa No me había fijado Claro, no me había fijado No sé si los otros También tienen movimiento Pero me acabo de dar cuenta Que Emilia Se mueve el cabello Y se mueve un poquito ella Las cartas de aquí me encantan Las cartas me parecen Demasiado preciosas Demasiado preciosas No estoy seguro Si ya hay una equidona Como tal dentro del juego Pero si ya está Me encantaría que me saliera Pero bueno Vamos a continuar Obviamente Me imagino que a probar un poquillo Lo que sería la carta de Emilia Perfecto Y ahorita reclamamos Absolutamente todo Claro, es que las otras cartas Ah bueno, claro Aquí no se aprecia Cuando se selecciona Que tengan movimiento Y cuando ya están seleccionadas Tampoco Ah bueno, claro Ya me di cuenta Aquí hay ranura para memorias Bueno Asistencias, ayudas Esencias de crafteo No sé cómo se llaman aquí Pero si tiene como tal El espacio Entonces me imagino que también Pueden llegar a salir Ese tipo de De memorias Le voy a decir Como el Los inmemories Por si acaso Pero bueno Quiero probar Las habilidades de Ah bueno Que hay elementos también Vale Esto es lo típico de De Halo Pokémon Siempre lo pongo ejemplo Agua, fuego Fuego a planta Planta No sé qué es eso A roca Podríamos decirle Y roca Es que es muy raro Roca, agua Bueno Esos serían como tal Las ventajas Por lo que entiendo No sé qué es lo de abajo No sé si es roca, tierra O algo así por el estilo Halo Avatar Pero bueno No pasa nada Ah bueno Que puedo seleccionar Quién ataca primero En la parte inferior izquierda Amigo mío Interesante Claro Pero no vas a golpear Al de agua No me jodas Emilia Tú eres de fuego No puedes golpear Al de agua No vas a hacer una mierda Ah claro Pero esto Uy Hay habilidades multitárget Esto me gusta más Esto me gusta más Y ahora qué hago Ahora simplemente selecciono otra Claro La chiquitica esta es verde Por lo tanto Le va a hacer mucho más daño Hay que empezar a tener en cuenta El tema de De esto De los elementos Está muy bien Está muy bien Me gusta Me gusta ¿Por qué me muestran a este? Quiero que me muestren A lo último a Emilia Me cago en Dios Me imagino que el finish Aquí cuando Emilia termina el combate Tiene que ser una maravilla Pero bueno Ojalá podamos verlo el día de hoy ¿Qué más tengo que hacer? Vale Siguiente combate Ah mira Aquí me van a dar Claro Claro Aquí ya me van a dar Como una memoria ¿No? Por lo que entiendo A ver cómo va la cosa O el equipo de una vez A ver Me está diciendo algo Sobre Emilia Mantener Ah vale Mantener Mantener Y ahora le doy aquí Y esto es para subir el nivel Ah ok Los pergaminos son para Para levelear los personajes Bueno Tampoco le sube mucho Así que me imagino Que levelear los personajes Muy sencillo no será Usualmente los de mayor rareza Dan muchísima experiencia Pero Que me la suba sola a nivel 3 No es mucha experiencia La verdad Va a estar complicado Las pantallas de carga También son guapísimas No estoy seguro Si dependiendo Del personaje que tengas Aparecen pantallas de carga O son aleatorias Como tal En cualquier otro juego Pero bueno Estaría bastante En que fueran como tal Eso Si tienes el personaje Se desbloquean Ciertas pantallas de carga Hasta que no saques Ese personaje No se te desbloquean Como tal Eso sería un plus Muy importante Para sumoner A algunos personajes Pero bueno Me gustaría Ah vale Vamos a ver ahora Lo que serían las habilidades De este tipo Porque no las pudimos ver ahorita Este es de planta también Así que me imagino Que al del medio Se lo puede cargar perfectamente ¿No? Bueno Lo has dejado un toque No me jodas Lo has dejado un toque Y con Emilia Me ha encantado Que es que no sé Si es la ultimate Porque claro Creo yo que la ultimate Es la que está bloqueada ¿Sabes? La que está apagada Esta de acá abajo Y las demás Son solo habilidades Si yo selecciono a este Y utilizo esta Es avale Es unitarje de esta Pero tiene pinta De que hace mucho daño Entonces realmente No está nada mal Debería más bien Para todos los combates Aprovechando De que me imagino yo Que están regalando a Emilia Utilizar mucho esta habilidad ¿No? Porque esta No tiene pinta De que haga poquito daño Y aparte Te puedes limpiar Los escenarios muy rápido Ojo que Emilia Emilia está potente Y preciosa Eh Que a nadie se le olvide Emilia está preciosa Vale Esto es como una memoria ¿No? Si no estoy mal Tampoco es que me agrae mucho El Subaru este Pero No está mal No está mal No está mal Me gusta Me gusta Siguiente nivel ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora va tema cinemática ¿No? A ver A ver ¿Cómo son las cinemáticas aquí? Ya le estoy dando ¿No? Ah vale Tengo que ir atrás No Quería ver la cinemática Por si de pronto Hay tema Pues como si fuera el anime Común y corriente ¿No? ¿Hay alguna manera de yo Tocar a Emilia? Sé que suena algo raro Joder Lo siento mucho Pero Pero yo que sé Que tenga algún diálogo Algún gesto Algún movimiento Algo así sería guapo de ver Eh Vuelvo a seleccionar la carta ¿No? Vale Selecciono esto Ah Y como que le vinculo ¿No? El equipo Lo que sería esta Esta memoria Podríamos decirle Y le aumentará stats ¿No? Me imagino yo Ah vale Tenemos Ataque vida Me imagino que habrá Ataque crítico Defensa crítica Hay muchas cosas De estadísticas En este juego Madre de Dios Hay demasiadas cosas Demasiadas Pero bueno Ya las iremos aprendiendo Poco a poco ¿Qué es este librito? A ver Ah vale Esto es como tema misiones ¿No? 200 piedritas Alguna memoria rara Si no estoy mal Objetos de experiencia Y Oh Me han dado 30 tickets Esto me ha dado 30 tickets ¿No? Que son los mismos Donde acabamos de sumonear A Emilia A ver A ver A ver ¿Qué más me vas a explicar? Ah vale Si selecciono una misión Me manda directamente A hacer la misión Eso está muy bien ¿Eh? Ah bueno Estos son textos No Si son textos No me gusta Ah amigo mío Pero espera Están todos los textos Hablados Madre de Dios Esto es hermoso Por lo menos Para escuchar de vez en cuando Un par de personajes E irme aprendiendo El tema de De sus voces A mi esto me encanta Mejor de un poquillo Que sea pues esto Como la típica Imagen PNG Puesta en el fondo Y que vayan hablando Pero bueno Realmente para el tema De los diálogos No está nada mal De que se puedan escuchar Las voces de los personajes Eso me gusta Me hubiera gustado más Una animación Voy a ser muy sincero Cualquier cosa Yo que sé Pero bueno Realmente no está nada mal Tengo que continuar O ya me puedo salir Vale Creo que ya me puedo salir Entonces vamos a intentar Oh Tema login Tema login Tendríamos objetos de experiencia Los libritos Quiero creer yo Que los libritos Deben ser el objeto de experiencia Para lo que serían Las memorias ¿No? Que también se podrán levelear Luego tendríamos Dinero Piedritas Y un par de tickets Cada ocho días Que realmente me imagino Yo que nos garantizarán algo Si no estoy mal ¿Hay algún otro login? Vale Login especial Me imagino que esto es por salida del juego No estoy seguro Si yo lo podré reclamar todo No Quedan cuatro días Claro Es que no lo empecé a jugar O sea Esto no lo estoy grabando El día que ha salido O sea Que yo podría llegar solo Hasta la tercera o cuarta recompensa ¿No? No podría llegar Al cofre con las piedritas Y ese último ticket Bueno Me gustaría que sí Pero teniendo en cuenta Que acá abajo hay una fecha Y pone cuatro días Y veintiún horas Seguramente no Lo cual me jode mucho Pero bueno Ahora sí Tocan a Emilia Oh Es que tiene una voz preciosa Imagínate tu Aikidona Aquí en esta pantalla de inicio Tiene que ser Una cosa bárbara A ver la cabeza Creo que ha cambiado el diálogo ¿No? Creo que ha cambiado el diálogo Y si toca un poquito En lo que sería el ombligo A ver No ¿Por qué te disculpas? No lo hagas Lo siento mucho Lo siento mucho Emilia No te vuelvas a tocar Lo prometo Pero tengo que tocarla Para cambiar el personaje Lo siento mucho A ver Vamos a intentar Cambiar A ver La chiquitica esta A ver Ahí ya está Si le doy atrás Ahí ya queda A ver Bueno Bueno No está nada mal No está nada mal Me gusta Me gusta también Pues eso Como están modelados Los personajes y todo Está bastante bien Voy a dejarme a Emilia Por el momento Porque es la más bonita Entre las dos Vamos a ser muy sinceros La otra es chiquita ¿No? Es chiquitilla No es chiquitillo Espero por favor No equivocarme con eso No me lo puedo creer Entonces Vamos a ir a tema Recompensas Y hay alguna manera De reclamar Todo usualmente Suele ser este ¿No? No claro Aquí he reclamado Solo este ¿Y este de pronto? A ver Quiero reclamar Absolutamente todo De golpe ¡Madre de Dios! Me ha dado algo Se ve preciosa Esto de que las cartas Tengan como que el personaje Con una especie de animación Como si fuera prácticamente El sticker del Senran Kagura Para mi gusto Un poquito mejor Porque yo no tengo que tocar Absolutamente nada Me parece precioso Me parece increíble Está muy bien 300 piedras Quiero ver eso ¿Cuánto cuesta una multi? No me jodan Me están dando muchas piedras Entonces Me da algo de miedo De que 475 De que las multis Valgan por ahí 1500 Eso sería una mierda Vamos a ¿Dónde la gacha? Aquí No en las puerticas Si no estoy mal Vale De estos tickets No tengo Me imagino yo que Con misiones o algo Se podrán conseguir Pero no tengo Luego tendríamos Este banner Claro De aquí solo reconozco A Emilia A Beatriz Los demás no La gata gato Este extraño La chica rubia Que me gusta En el Lost in Memories Por el tema de los busteos Y la última Joder Que no le he averiguado el nombre Pero también me encantan En el En el Lost in Memories Porque Me parece muy bonita Es preciosa Oh Aquí no me lo puedo creer Está Reinhard Pero esto Oh Y tenemos una multi aquí Madre de Dios La vamos a tirar 100% Ostras Que tengo que elegir A ver No me ubico Esto es personaje Y esto es memoria ¿No? O es al revés A ver Quiero creer Que esto es personaje Porque se ve el personaje En grande Y esto es memoria Porque se ve Abajo a la izquierda Como si fuera una memoria ¿No? Que se le equipa al personaje Este sería de personajes 1440 Una multi Su puta madre Yo sabía que las multis Iban a ser Muy Muy caras No me alcanza Ni para una multi No me lo puedo creer Que comiences un juego Y no te den Ni para una multi Voy a tirar singles Será lo recomendado No tengo ni idea No tengo ni la menor idea Este también es de personajes Pero no tengo tickets No sé qué hacer O sea Realmente Esteban Me encanta Es más ¿Puedo tirar O no? Sí, sí, sí Creo que no es de pago ¿No? No lo entiendo todavía Del todo Al 100% Pero creo que no es de pago Simplemente Que te dan la oportunidad De que la multi Está en descuento Y aparte Habría un Un 5 estrellas Dice algo de 5 Pero No sé exactamente Que es lo que está diciendo Uy Ahí me estás pillando Voy a gastarme Los tickets Por lo menos La multi Aquí Donde creo yo Que es el personaje Y los últimos 5 Aquí A ver si de pronto Nos sale la carta Y lo siento mucho Pero las piedras No me las voy a gastar ¿Vale? Porque me gustaría Reunir varias piedras Y de pronto Llegar a tirar Esta multi ¿Vale? No me van a disculpar Ya saben que siempre Me gasto todo Pero aquí las piedritas Veo que son bastante Escasas por el momento Entonces no me las pienso gastar Vamos a tirar Lo que sería La multi Summon A Reinhard Que creo que me sirven Los tickets ¿No? Perfecto Perfecto Entonces Vamos para allá Y le echamos un vistazo A lo que sería La animación de la Summon Porque ahorita No me percaté de ello ¿Vale? Vale Hay como que llegan Fotografías ¿No? Por lo que entiendo Aparece este símbolo raro Y nosotros solo tocamos Y el símbolo empieza A cambiar Y luego aparece Un remolino raro No me lo puedo creer Que están mezcladas todas Me quiero pegar un tiro ¿Dónde? No me lo estoy creyendo No me jodas Que acabo de gastarme Los tickets En un banner de memorias Joder Mira que pensé Que este era el de Ah no, no, no Están combinados Vale, vale, vale Pensé que entonces Iba a ser un banner Solo de personajes Otro de solo memorias Y no Están todos combinados Vale Nuevos personajes Estos de pronto A ver Tampoco es que me gusten mucho Pero de pronto Me pueden servir Para crearme un equipo De buenas a primeras Así que no están Muy bonita esta Muy pero que muy bonita Así que me gusta Siguiente Oh, oh Amiga mía Amiga mía Me recuerda mucho Como está sentada Con el sobre y todo A una imagen de Kof O a un personaje de Kof Diría que Rugal Por el tema de la silla Pero lo de la carta Me recuerda a alguien más Uy, uy O sea Esta me encanta ¿Eh? ¿La puedo ver en grande? No la puedo seleccionar Desde aquí ¿En serio? Esta me ha encantado No sé cómo se llama La chica Pero su pose Su ilustración de fondo El tema de la carta Y todo me parece Espectacular A mí me ha encantado ¿Hay alguna manera De gastar los 5 tickets De golpe? ¿O tengo que ir Uno a uno? ¿Tengo que ir Uno a uno? Vale Pues entonces Ya no sé ¿Por qué? Porque realmente Si todo está combinado Pues da igual Donde tire ¿No? Porque yo pensé Que aquí Iban a ser solo memorias Y arriba Iban a ser solo personajes Por lo tanto Quiero creer que me sigue rentando Tirarle acá ¿No? O sea Me puede salir rentable Seguir tirándole acá ¿No? Voy a tirarlas aquí Vamos a tirar un par de singles más Dejamos a organizar el equipo Voy a ser muy sincero El tema de la jugabilidad Me ha encantado Me ha fascinado Que tenga por dos Automático El tema de seleccionar Con quien quiero empezar El ataque Las habilidades que tienen No he logrado ver El tema de las ultimates No entiendo muy bien Si es que Bueno Si se fijaron No lo comenté mucho En la parte de la derecha Hay como unos puntitos Si no estoy mal Entonces eso Hay como unos puntitos ¿No? Por lo que entiendo Y me imagino que Cuando todos esos puntitos Se rellenan Si se puede cargar la ultimate Y tú decides ¿Con qué personajes Tiras la ultimate? No se pueden todos Quiero creer que no Sino solo el que tú escojas ¿No? Pero bueno Dejándose de lado Vamos a continuar Con el tema de las tiradas Color azul Me imagino que es una mierda Perfecto Así que así Vamos mirando un poquillo Ahoritica en la multi Nos apareció de color morado Lo que sería pues Esta especie de De tique de extraño O imagen extraña Por favor Evoluciona un poquito más Quiero ver Cómo sería Que saliera un personaje De mayor rareza ¿Sabes? Algún colorcito así guapo Me imagino que será Lo típico de dorado O arco iris O algo así Pero me encantaría verlo El día de hoy Así que Vamos a darle otra vez Por favor No me lo puedo creer Que todo sea azul Me quiero pegar un tiro Joder Y más dupe Bueno Esta es la que tenemos En el equipo ¿No? Dupe de esta No me vienen mal Porque me ha gustado Las habilidades que tiene Así que venga Última single del día de hoy Y dejamos organizado el equipo Por favor Que sea morado mínimo No estoy seguro Pero también me encantaría ver Si hay algún tipo De evolución ¿Sabes? O sea Que aparezca así el ticket Luego Pase algo extraño Se rompa Se reconstruye Se vuelva el tiempo Aparezca algún personaje Y el ticket Evolucione Eso sería tremendo ¿Dónde está el tema de equipo? Ah claro Aquí ¿No? Me imagino A ver Perfecto Perfecto Vamos a hacer una cosa Y es que primero que todo Emilia va de primera Siempre Emilia de primeras De segundas Rem Tiene que ir Rem Esta es Rem ¿No? Rem Es que a veces me confundo Con los nombres Perfecto Siguiente Esta chica que me ha recordado A Kof Que me parece preciosa también La chiquitilla me gustaba Pero claro Hasta que no llegue a nivel 10 20 y 30 No desbloqueó Las otras casillas Por lo tanto Pues tendrá que aguantarse Tendrá que aguantarse Porque por el momento El equipo va a ir así En tema memorias Claro Podría colocar Es que no se queda esto Es lo de la derecha Lo que me ofrece O sea Ataque más 80% 80% Lo siento mucho Ataque más 80 Vida más 400 Y ¿Qué será lo del puño? Como algo crítico Puede ser Más 1.66% Abajo Si dice Ataque más 10% Eh Parado Ahí ya me pillan Tendría que mirarlo bien Pero bueno Vamos a equiparle esto Obviamente Y la otra que nos ha salido Se la vamos a equipar A esta chiquita de aquí A que no todas Ah bueno Lo acabo de comprender Ahora bien Iba a decir una cosa Y es que Me habían dado muchas memorias Para que solo me mostrasen dos Pero claro Me imagino que las memorias Solo le sirven Entonces A ciertos personajes No a todos Pues a ver Estas dos son la misma ¿No? Así que pues Da igual cual me ponga Así que perfecto Por el momento Así va a quedar el equipo Quiero mirar Ahora ya por último Si de alguna manera Le acabo de cagar ¿No? No sé que era eso Pensé que eso era como Establecer equipo ahora mismo Pues bueno Es que es lo que hay Madre de Dios Lo pendejo que soy Ah bueno Que la memoria ya queda Como tal Vinculada al personaje Y no tengo que Estársela cambiando O equipándosela Eso está muy bien Eso me gusta mucho O sea que si ahora Yo me voy Y yo aquí hago una cosa No quería poner a la otra Quería poner a la chica De pelo verde A ver Rem también se ve muy bonita Pero soy más team Emilia Así que Emilia es la que se va a quedar Por aquí No estoy seguro Oh que también se puede cambiar El escenario Claro por el momento No hay tantos Pero me imagino que en un futuro Se podrán Yo que sé Comprar Crear Adquirir de alguna manera O algo Entonces por el momento Se queda así Hay alguna manera también Claro está Siguen siendo Ah esto también es login No me jodas Que voy a poder recibir A Reinhard Totalmente gratis Por tema de este login Extraño Y yo me acabo de gastar Los tickets a lo pendejo Dime que no Estoy intentando Mira Ah no esto es como un pase Vale vale Esto es como un pase El de arriba es el gratuito Y el de abajo es el premium Podríamos decirlo ¿No? Que te da más recompensas Y me imagino yo Que comprando el pase De alguna manera Si completas todo el pase Si adquieres a Reinhard Reinhard De forma gratuita Por lo tanto No te gastas los tickets Al principio ¿No? ¿Qué es esto? Estas son misiones Ah bueno Con estas misiones Me imagino que subo El nivel del pase ¿No? Bueno bueno Aquí me estoy Tirando un triple Muy grande No tengo ni idea No tengo ni la menor idea Pero bueno Es lo que hay Quiero reclamar todo Yo os digo Vale es que Si me dan más tickets Los sigo gastando Las piedritas no Porque no creo que rente mucho Tirarla Oh wow Amigo mío Déjamela ver En grande Se ve preciosa Esa carta Se ve preciosa Esa carta Pero no Si puedo Si puedo Pero más grande Más grande No se puede más grande No me lo creo Esta está guapísima Esta está guapísima Me encanta Me encanta Ya quiero ver Cómo son Las cartas Y el modelado 3D Y todo esto De Kidona Porque tiene que ser Una cosa bárbara Tiene que ser Una cosa bárbara Ya para dejarlo Me van a disculpar Que de pronto Me estoy demorando mucho Quiero jugar Otro nivel ¿Sabes? Para ver un poquito Las personalidades En el campo de batalla Y a ver si de pronto Ya he logrado desbloquear El tema del automático Y el por dos Por tres Por cuatro Lo que tenga O si de alguna manera Me explican En qué momento Lo pueda adquirir A ver si yo selecciono Lo que sería el por uno Claro me dice que Hasta que no llegue O supere el capítulo Uno ocho ¿No? Decía Uno ocho No voy a poder adquirir El por dos Por tres Por cuatro Bueno el aumento de velocidad Lo que sea Y el automático Hasta el uno dieciséis Amigo mío Hasta el uno dieciséis A ver No estoy muy seguro En qué nivel voy Como tal Pero quiero creer Que no me falta mucho Ah bueno yo les Ah no 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 Esto no es lo del ultimate Yo pensé que si todo esto Ya estaba rellenado Lo de arriba a la derecha La barra esta Podía utilizar la ultimate Pero realmente no Entonces cuando puedo Porque no lo sé Es que claro Es que esto no lo sé Me encanta ¿Qué es esto? Ah esto es para cambiar de Oh pues esto es un gran toque A ver si que es verdad Que lo puedo seleccionar Cada uno de los personajes A los que quiero atacar Pero esto de cambiar el enemigo Directamente desde aquí Donde están las habilidades Pues renta mucho Por el momento Vamos a comenzar Con lo que sería La habilidad multitárget de Emilia Y casi se los carga a todos Quiero mirar si Rem Claro no estoy seguro Si Rem tiene también Una habilidad multitárget Es de agua Y vamos a atacar Uno de planta A ver más o menos Cuánto le hace con esto Bueno no está mal Obviamente Como está contra tipo ¿Qué le he aplicado? Rem puede aplicar algo No estoy seguro Que es eso Pero me gusta mucho Y a ver la chica nueva Que me ha salido Oh que también es multitárget Madre de Dios La chica es que tengo Me han encantado El equipo que tengo Me han encantado Porque para farmear O me imagino Que para avanzar Un poquito más rápido En la historia Me va a venir de perla Literalmente hago El ataque de la chica De pelo verde Y luego el ataque De Emilia Y ya está Y ya está A ver si es verdad Que también tengo Que levelearlas Pero ya estaría Así que nada Yo creo que dejo el video Para acá La verdad espero les haya gustado Les deseo muchísima Muchísima suerte En sus sumos Si han empezado a jugar También este maravilloso juego Porque es una delicia Es una belleza Emilia está preciosa No me aguanto las ganas De ver obviamente Ya a una equidona Dentro de este juego Porque madre del amor hermoso Cómo se tiene que ver Entonces eso Seguramente lo siga Lo siga jugando Me ponga a farme Un poquito de piedras Empieza a mejorar Mis equipos Mis cartas Ya iré mirando Más cositas fuera de cámaras Para aprenderlo a jugar Mucho mejor Muchísimas gracias Como siempre Por todo el tema De las sugerencias De los juegos Tengo muchísimos anotados Ya Entonces ya miraré Pues cuando les pueda ir Sacando tiempo Un poquito a poco Podríamos decirlo Porque a ver Para esta semana Si no estoy mal Creo que también Va a salir el Dolphin Wave Que es de los mismos Desarrolladores Del ZenRank Aura New Link Si no estoy mal Y vamos a ser muy sinceros Tiene muy buena pinta O sea Gráficamente hablando El diseño de los personajes Ya miraré emocionamente Cuando salga Pues el juego Tema gameplay O jugabilidad Y todo esto Pero tiene muy buena pinta Entonces seguramente Le abra un campito por ahí Para también jugarlo Y estoy viendo Que me estoy llenando De muchos juegos Por lo tanto también Lastimosamente tendré que mirar Cuáles voy a dejar de jugar Porque estoy saturado Estoy saturado Me voy a saturar Seguramente en algún momento Por lo tanto No puedo jugar a todo Me encantaría Sí Pero no puedo jugar a todo Entonces ya iré mirando Obviamente Cuáles voy sacando 100% este Lo voy a seguir jugando Yo lo siento mucho Mira que no he visto El anime ni nada Pero tanto el Reservo Lost in Memories Como este El Infinite A mí me están encantando Entonces Sí o sí Tengo que jugarlos Así que nada Eso Simplemente Dejo el video por acá Espero que les haya gustado Les deseo muchísima suerte Un saludito para todos Y ya iremos viendo Pues todos los juegos Que tengo por ahí Anotados Próximamente En las próximas semanas Meses No sé cuánto me tardaré Pero los iremos mirando Un poquito a poco Así que nada Un saludito para todos Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias por todo Adiós